Muy amados intercesores, seguimos con gozo en esta semana de ordenamiento emocional, porque Dios no sólo calibra el cuerpo, quiere calibrar nuestros horarios, traer orden a toda nuestra vida, pero quiere incluir las emociones. Dios puede recalibrar, sanar, restaurar, fortalecer tus emociones. Fíjate, estamos aprendiendo de Elías, de lo bueno y lo erróneo. Elías concluyó que todo lo que había hecho fue en vano. Justo cuando Dios iba a intervenir y hacerle traer los cambios más grandes en Israel, él iba a nombrar nuevos gobernantes y un nuevo profeta. Sin embargo, él, ignorando esto, pensó, esto es todo, fracasé, no somos mejor. Mira lo que dice el versículo 4 de Primera Reyes 19. Se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor, no soy yo mejor que mis padres. En otras palabras, él está diciendo, en toda una generación que te he servido, no hemos mejorado en nada. Mira, cuando el siervo de Dios, el intercesor, pastor, pastora, líder, obrero, comienza a declarar estas cosas, viene una nube oscura de tristeza y uno a veces llega a querer no vivir más. Él no veía, Elías no veía progreso. Elías no tenía nada para mostrar en su ministerio. Parecía que nada había cambiado. Sin embargo, había bajado el fuego y ahora venían los cambios, el efecto político y religioso. Sin embargo, él no lo podía ver a causa de su tristeza. Él tenía una visión equivocada de la realidad. Es como que estaba leyendo el diario incorrecto o viendo el canal de televisión todo negativo. No se puede hacer, hermanos, no podemos armar argumentos contra Dios y decirle, me llamaste al ministerio, pero nada sirvió. No, mis amados, al contrario, tenemos que concluir que aunque no veamos el progreso con nuestros ojos físicos ahora, Dios va a cumplir su palabra y restaurar nuestro ministerio de oración, de predicación y todo lo que hagamos para el reino de Dios. Por eso te animo, intercesor, fortalécete en la palabra de Dios. Lee diez veces Primera Reyes 19 y saturate y llenate y sanate en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.